Aún se espera que el presidente Danilo Medina introduzca cambios en el tren gubernamental. Nuestra compañera Danisa Vargas está en el Palacio Nacional y desde allá nos cuenta en detalle. Danisa, buenas tardes. Saludos Patricia, te cuento que ya al día de hoy han pasado cinco días desde la rendición de cuenta del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional y como es de costumbre que cada gobierno en esa fecha pues emita algún decreto o cambios en el tren gubernamental se mantienen las expectativas todavía al día de hoy de que esto se pueda producir pero sin embargo nada hasta el momento ha trascendido hasta los medios de comunicación al recabar información sobre ese particular tanto ante la dirección de comunicaciones de la presidencia que dirige Roberto Rodríguez Marchena como en la consultoría jurídica del Ejecutivo con César Pina Toribio solo se informa que no hay ninguna emisión de decretos por ahora que no tienen en poder nada que pueda ser informado a la prensa sin embargo se mantienen las expectativas todavía siguen apostados aquí en la Casa de Gobierno cada día una gran batería de periodistas esperando pues que en algún momento pueda trascender algún decreto lo que sí en la mañana de hoy visitaron pues esta Casa Presidencial e incluso se reunieron con el presidente Danilo Medina en un salón de la tercera planta fueron inversionistas austriacos se dijo que son inversionistas austriacos que tienen inversiones específicamente en Playa Dorada en Puerto Plata y que al parecer tienen otro proyecto en carpeta y lo estaban discutiendo con el presidente Danilo Medina sin embargo a su salida de esta Casa de Gobierno no quisieron ofrecer ninguna información y dijeron que más adelante entonces se daría todo lo concerniente al tema que trataron con el presidente. Este es el escenario que se mantiene todavía el día de hoy en la Casa de Gobierno hay muchas expectativas de que puedan en algún momento comenzar a salir el decreto pero todavía no ha trascendido nada. Eso es todo lo que tengo por el momento desde el Palacio Nacional ahora retorno contigo a los estudios.